Hola, mi nombre es Sandra, he sido una persona a la que nunca le ha interesado la política. Por la información que me llegaba, pensaba que los independentistas estaban mal de la cabeza y los políticos a los que seguían estaban aún peor. Cuando el día 1 de octubre encendí la televisión, se me congeló la sangre. No daba crédito a lo que estaba viendo. Un hombre perdió un ojo por el disparo de una pelota de goma. Fue un shock y algo dentro de mí cambió. Pero cambió para siempre. Esa mañana un lazo me unió a esos 2 millones de personas que solo querían poner unas urnas, que defendían pacíficamente unos ideales. Esa tarde fui a votar pensando, ¿no queréis que votemos? Pues votaré. Y votaré sí. En ese momento pasé a ser una nueva republicana. Visca la república. Visca la república. Es mi diente.